Este es el grupo o preselección del municipio de Jamundí, que se alista para intervenir en los juegos deportivos departamentales que se cumplen en el 2017 en el municipio de Cartago. Las y los pegadores son orientados por el experimentado profesor Lizardo Biafara, oriundo del corregimiento de Quina Mayor. Gracias a los programas que lidera el Indere, en cabeza de su director Alexander Rojas, en unión con la Liga de Boxeo del Valle, se desarrollan carteleras competitivas, en las cuales se pretende brindar el fuego que requieren los deportistas. Y qué bueno que un hombre de tanta experiencia como Jaime Cuellar Vargas acompañe estos procesos tan significativos. Yo creo que Jamundí va a dejar muy en alto los colores del boxeo en los juegos departamentales que se celebrarán en noviembre del próximo año en la ciudad de Cartago. Esto es un proceso que viene haciendo la administración municipal, licenciado Alex Rojas, director del instituto y la fundación Crecer, de la cual todos estos jóvenes pertenecen y son dignos representantes de orgullo, no solo de Jamundí, sino del Valle y de Colombia. El boxeo, nosotros estamos en este momento mejorando mucho, nos faltaba el apoyo de fondo. Hemos encontrado en la señora gobernadora, en el señor director de Indervalle, un apoyo total. Y afortunadamente, ahora que se encuentra al frente de Coldeportes, la doctora Clara Luz Roldán, que es la madre de todo este desarrollo que se está dando del deporte en el Valle del Cauca y ahora en Colombia, que es un orgullo para nosotros los vallecaucanos. Hemos pasado de 8 entrenadores a 23 que tenemos en este momento en todo el departamento. Aquí nomás en Amundí hay 2 entrenadores, lo cual nos dice las condiciones que estamos desarrollando. Yo creo que lo que nos espera son triunfos tras triunfos para llegar al 2019 a que el Valle sea campeón y nuevamente, digamos, Valle Oro Puro. El famoso deporte de las narices chatas y las orejas con el flor ha venido creciendo en número de practicantes en la rama femenina. Las boxeadoras pretenden encontrar el espacio adecuado para su proyecto de vida. Permita mostrar un round en el cual las dos deportistas no parecen hacer las paces. Yo me llamo Luisa María Nieto Ibarra. ¿Cuántos años tiene? De 17. ¿De qué parte es usted? De Buenaventura. De Buenaventura. ¿Cuánto tiempo en el boxeo? Siete meses. Siete meses. ¿Qué le llama la atención para estar en el boxeo femenino? Pues porque quiero seguir adelante, quiero ser una persona de bien y enseñar a los demás cuando sea más grande y darles lo que yo enseñe, aportarles a ellos. Cuéntenos un poquito del combate de hoy. ¿Cómo estuvo? Bien, porque fue amistoso, no fue con rabia, fue compañerismo. Pero usted pegó muy duro, ¿no? No. ¿Lo pegó muy duro? No. ¿Y recibió fuertes golpes? Sí, señor. ¿Cuál fue el golpe que más sintió? El de la boca. De la boca. ¿Ese fue el jazz o qué fue? Fue un jazz. ¿Su golpe favorito cuál es? El gancho. ¿Cuál fue el boxeador al centro del ring? ¿En semana cuántas veces? El combate esperado. De lunes a viernes. Carolina. Buenos días. Señor. ¿Quién es el entrenador? Rizaldo Biafara. ¿Qué mensaje le envía usted a los deportistas? Pues que no cojamos esto como un arma para amenazar a los demás, sino que lo tomemos como un deporte y para darle a los demás que nos necesitan más adelante. ¿Usted quiere ser selección Jamundí? Señor. ¿Va a estar en los Juegos Departamentales? Señor. ¿Le gustaría ser selección Colombia? Señor. ¿Qué más le gustaría ser? Pues solamente se posee ahora y ayuda a mi familia. En diversas categorías o divisiones, las y los pugilistas de Jamundí concentran sus esfuerzos en una mejor preparación, que a la postre lo sitúe en la selección que por el municipio procure una excelente performance en los Juegos Deportivos o Regionales más importantes a nivel departamental. El entrenador responsable de orientar este propósito con una extensa experiencia, tanto como boxeador y ahora como director técnico, nos acompaña en este especial deportivo del canal YouTube EFSC Región en Jamundí. Mi nombre es Luis Ardo Biafara. ¿Usted de dónde es? Soy nacido en Quinamayo Valle. ¿Cuánto tiempo como entrenador de voceo? Como entrenador de voceo llevo 12 años. 12 años. Bien. ¿Como boxeador cómo le fue? Como boxeador me fue excelente. Excelente. ¿Fue boxeador profesional o igualmente aficionado? Nunca llegué a ser boxeador profesional. Porque en el tiempo que yo peleaba era muy difícil ser profesional. Había que pasar por encima de 40 mil boxeadores. Es la época en que Antonio Cervantes Pampelé fue el campeón del mundo. Entonces todo el mundo le dio por entrenar a boxeador. ¿A usted también le dio por entrenar a boxeador? Correcto. ¿Y dónde entrenaba? Nosotros entrenábamos en Quinamayo. Allá nos hizo, Indervalle nos hizo un coliseo. Porque Indervalle en esa época catalogaron a Quinamayo como el palenque del valle. ¿Quién lo entrenaba a usted? A mí mi entrenador fue Edgar Guevara. ¿En qué categoría treaba? Yo inicié en la categoría Mosca. ¿Hasta dónde llegó? Mosca y llegué hasta Walter Jr. Walter Jr. ¿Su mejor combate? Un knockout que le hice a un compañero. ¿Llegó a Camponato Nacional? No. Me llevaba para eliminatoria con el que estaba allá arriba. Y siempre se negaba. ¿En Selección Valle? En Selección Valle también estuve. Pero no peleó. El que estaba allí conmigo no quiso pelear conmigo. Yo estuve peleando 12 años. ¿Usted lo noquearon? Nunca. Nunca me noquearon. Ni tuve una cortada en mi cara. Era un boxeador técnico, exquisito. Hablemos ahora del boxeo ya de Jamundí. ¿Cómo lo ve? ¿Qué hace falta? ¿Qué se necesita? Bueno, aquí sí hace falta mucho. Bueno, ahorita tenemos apoyo. Pero anteriormente no teníamos apoyo. Profesor Lizardo, ¿cómo se está preparando Jamundí para los Juegos Deportivos Departamentales? Bueno, nosotros estamos haciendo una preparación a conciencia. Una preparación, la ideal, para quedar primero en Juegos Departamentales. ¿Qué es lo difícil de entrenar mujeres? Ese es el primer knockout que la mujer tiene que vencer. ¿Cuál? El del amor. Sí. Y el llamado que yo le hago es que a los jóvenes que se abran de las cosas, de los vicios, de la droga, que se abran de eso y que practiquen el boxeo. Sí. Así las cosas, la zona rural de Jamundí concentra una mayor posibilidad de practicantes de este difícil deporte, el cual día tras día está ganando mayor espacio. No. No. La zona rural de Jamundí concentra una localización. No. 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 Sant. No. No. No.